Estás escuchando Es Radio, Albacete. Ahora en Es Radio, la agenda cultural. De la mano de Cultural Albacete. Sigue con nosotros Jesús Roderas, que vamos, está muy atardeado este día, porque hay tantas cosas en Albacete que uno cuesta hasta decirse. Sí, así es. Así es, una agenda muy apretadita, como suele ser en estas épocas navideñas, aunque también durante gran parte del año. Y bueno, si te parece, vamos a comenzar ya, porque este miércoles, esta tarde, este miércoles 27 de diciembre, a las 6, en la Casa de la Cultura de Villarrobledo, tendrá lugar el espectáculo de títeres, Cambiando el cambio, que tratará de concienciarnos sobre la importancia de cuidar el planeta y el medioambiente. También a las 7 y media de hoy, en la iglesia parroquial de Tarazona, de La Mancha, tendrá lugar el concierto tradicional navideño, el festival de la canción navideña, en el que actuarán el grupo coral tarazonera, la rondalla La Cuerda y los matachines, que interpretarán diferentes villancicos tradicionales propios de estas fechas. ¿Qué más? Hablando de interpretar, mañana jueves, a las 12 del mediodía, en la calle Ancha de Albacete, el grupo coral Centro de Mayores de Albacete II, nos ofrecerá su tradicional concierto de villancicos, y también a las 6 y media de la tarde, en la plaza del Altozano de Albacete, podremos disfrutar de las esperadísimas precampanadas, que tendrá lugar este año. Oye, qué de cosas está viendo este año en el Altozano, ¿eh? Sí, muchísimas, muchísimas actividades. Y bueno, ya que sé que las comentabas tú la semana pasada en los informativos, de hecho creo que fue el jueves, y bueno, pues ya lo refrescamos, en las campanadas habrá diversos talleres, un juego itinerante basado en el rosco de pasapalabra, que tendrá como temas principales la Europa y la Igualdad, y en el que se podrán ganar libros y tarjetas regalo. Una tarjetita de regalo de Amazon nunca viene mal. Oye, Jesús, esto de las precampanadas, que empezó hace, no mucho, hace menos de 10 años, como algo así, medio, medio de cachondeo, pero ahora se ha cometido en una tradición y en todas las ciudades hacen precampanadas. No me extrañaría, la verdad, no me extraña, porque es lo que comento, es una tarde llena de actividades y también de conciertos, porque bueno, que tendrá lugar desde las 6 y media hasta las 9, en el que actuarán los grupos y solistas jóvenes Ana García, Clara Martín y Mike Teller. De las 9 a las 10 estará pinchando DJ Trombo, y de 10 a 11 podremos disfrutar del tributo a la música indie, que este creo que te va a gustar a ti, de la mano de la banda de Ashes. Y a las 11... Pues sí, eso me gusta, me gusta. Este sí te gusta más. También a las 9 y media se repartirán bolsas de cotillones, nada más y nada menos que a las primeras, 4.000 personas asistentes. Y a diferencia del año pasado, que fueron algo menos, bueno, fueron creo que 500, según tengo entendido. Y también a las 11 de la noche llegará la cuenta atrás y posteriormente las pre-campanadas en el balcón del Museo Municipal. Para donde suelen ser aquí las campanadas. Exactamente. Las verdaderas y también las pre. Las pre, exacto. El evento estará presentado por la joven actriz albaceteña Macarena, que actúa en diversas compañías de teatro, y estará presente un intérprete de lengua de signos, que es un dato que quería yo también reseñar. También a las 6 y media, por si no nos apetece tanto el bullicio de las campanadas, en el Auditorio Municipal de Albacete disfrutaremos del espectáculo de danza y circo y humor, Sopla, que mezclará, como comento, la música y el humor sin palabras con diferentes numerosas técnicas circenses. También a las 7 de la tarde, en el Teatro Auditorio Constantino Romero de Chinchilla, disfrutaremos de un concierto de Dubikis, de este grupo infantil, titulado Mi primer concierto, y en el que nos deliteran con sus canciones propias infantiles y versiones locas infantiles de los mejores éxitos de los 80 y los 90. Vamos, un musical para toda la familia. Con, bueno, sonarán los típicos de Enriquillana, el Coco Guagua y todas estas cosas, ¿no? Sí, 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 suponemos que sí. O hubo otras versiones de otros temas, todo lo que puede ser. Y ya por último, de mañana jueves, a las 9 de la noche, en el Gran Teatro de Villarrobledo, podremos disfrutar del espectáculo que mezclará, teatro y cine, Gaf Movie, y bueno, pues que nos tratará de representar diferentes escenas iconográficas del cine, de todos los tiempos, y nos mostrará, pues, cómo se produce el cine entre bambalinas, como aquí en la radio, ¿no? Cómo se produce la radio entre bambalinas. Que tú ya lo sabes, pero que la gente, no todo el mundo lo sabe. Bueno, aunque aquí creo que somos transparentes. Bueno, uno más que otros. También este viernes 29 de diciembre, a las 7 y media de la tarde, en el Teatro Regio de Almanza, la compañía Spasmo, nos realizará un espectáculo que ya comentamos, titulado La mejor obra de la historia, pues que a través de las artes plásticas y el humor, pues nos intentarán explicar las obras, curiosidades de las obras de arte más importantes presentes en todos los museos, también a las 7 y media, en la Casa de la Cultura de la Roda, se representará el espectáculo solidario Canto a la Navidad, a cargo del cantador flamenco Rubito Hijo, que será a beneficio de la Asociación de Alfheimer de Anfa la Roda. También a las 8 de la tarde, en el Auditorio Municipal de Albacete, disfrutaremos del espectáculo de danza y flamenco Picasso en el laberinto, a cargo de la compañía ibérica de danza y dirigida por Manuel Segovia. También, este sábado, a las 11 de la mañana, tendrá lugar la tradicional ronda de aguilanderos, a cargo de las diferentes asociaciones de coros de los diferentes farreros de Albacete, que recorrerán diferentes puntos, o puntos destacados de nuestra ciudad. Y también a las 6 de la tarde, bueno, antes de nada, no sé si querías comentar algo. No, que se está perdiendo lo de pedir el aguinaldo, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Y más ahora en los floques de piso, ¿no? No se lleva tanto, en mi opinión. ¿Y tú allí en el pueblo aún se seguía haciendo? No, pero yo siempre se lo pedía a mi abuela. Ahí estamos. Un salido a la abuela de Jesús. También, a las 6 de la tarde, en el Teatro Sanchi de Tarrazona de la Mancha, tendrá lugar la adaptación teatral libre del cuento infantil La Reina de las Nieves, cuento que inspiró a la película de Frozen de Disney, y también a las 6 y cuarto en la plaza del Altozano. La banda de cornetas y tampones Nuestra Señora Virgen de los Cianos de Albacete nos ofrecerá un concierto también navideño en el que interpretarán diferentes pillancicos. Todo es muy navideño, como para que se note. También, a las 7 de la tarde, en el Auditorio Municipal de Albacete, nos reiremos con la comedia teatral que difícil es, que nos mostrará lo hermosa y complicada que puede ser la vida y como muchas veces tenemos que interpretar aquel papel en la vida que nos ha tocado vivir. Y nos tenemos que intentar adaptarnos a este papel e interpretarlo del mejor modo posible. Y ya también, a las 7 y media de la tarde, en el Teatro Municipal de Casas y Báñez disfrutaremos de otra adaptación, en este caso será Blancanieves, el musical que destacará por su show didáctico y participativo. Y bueno, aquí bastantes eventos en esta agenda para este fin de semana. La verdad, una agenda bastante repleta. Sí. ¿Dónde vas a pasar la noche vieja, Jesús? Aquí en Albacete, a lo calentico, porque el pueblo está, la casa del pueblo está y más ahora con los fríos que hacen estos días. Así que nada, feliz año para todos y nos escuchamos a la vuelta en este 2024. Que no te atragantes con las uvas, no nos llenes de uvas, de congitos. Yo uvas sin pepitas, porque si no me atraganto. Claro, claro, y no está el horno para bollos. No. Bueno, pues Jesús, que pases una feliz noche vieja. Igualmente. Qué lástima que no vengas mañana, Día de los Santos Inocentes, que es un día que a mí me encanta, particularmente. Yo te iba a hacer una inocentada, pero me la he guardado. Me la he puesto a hacer, venga, que me queda un minuto. Nada, te iba a decir que no había traído nada de agenda, pero al final con esta inercia se me ha olvidado. Pues, afortunadamente para mí. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Ya sabes que mañana volvemos a partir de la una y media en navidades. Bueno, que no tengas mañana muchas bromas. No. Igual mañana a nosotros se nos va un poquito la mano, pero es mujer o... Ya sabes que sigues ahora en la mejor sintonía que es en las noticias de España y el mundo y que pases una feliz Navidad. Hasta luego. Hasta luego.